tinnyurl.com es una aplicación para acortar urls que son muy largas si existen otras por ejemplo si uno escribe en google acortar url aparecen muchas opciones como estas 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 todas funcionan parecido pero lo que yo observado es que estas aplicaciones funcionan pero en cierto momento en vez de tirar a la página que uno quiere envían a un anuncio y entonces la gente se siente confundida que salen y vuelven y ya entonces si van a la página entonces yo tengo desconfianza de estas para mí tinnyurl tengo años de usarla y me ha funcionado excelente para qué sirve esto bueno esto sirve para acortar direcciones que son muy grandes aquí se tira la grande y aquí aquí podemos ver que también se pueden elegir otros alias pero estos están bloqueados de forma tal que la persona tiene que pagar para esos otros alias esta es el gratuito entonces cómo es que funciona bueno aquí bajo features en how it works viene un ejemplo digamos tenemos esta url que es muy grande y nosotros queremos que sea un cycle punto teo estás ves cuerdos entonces nada más le damos copiar y ya queda toda esta en esta pequeñita ellos ofrecen algunos planes esto lo cambiaron desde la última vez que yo lo visité así es que ahora ofrecen gratuitas pro y en grupos yo siempre he usado la opción gratuita esta es permanentemente gratis por aquí dice que es gratis y soportada por anuncios no sé qué significa esto ahora sí significará que ahora le meten anuncios de vez en cuando a los links en tal caso yo buscaría otra herramienta como las que hay un montón de otras herramientas que nunca meten anuncios pero hasta el momento con tinnyurl nunca han metido anuncios y podría ser que los anuncios estén acá en la página principal como lo vemos aquí en tal caso no hay ningún problema pero cómo funciona veámosla veámoslo digamos que usted tiene un formulario con preguntas y que usted lo va a compartir con las personas entonces se viene que enviar y esto le dice bien compartir este es el link es muy grande inclusive si le damos abreviar nos va a dar un link que las personas difícilmente pueden copiar si usted tiene que copiar esto en una pizarra para que los alumnos entren es súper difícil y muchas veces me ha ocurrido que yo tengo que copiar un formulario el link de un formulario en la pizarra para que los alumnos entren porque no tengo un grupo de whatsapp ni nada así por el estilo para hacerlo entonces qué hacemos nosotros copiamos este nos venimos aquí a tinnyurl pegamos ya sea ya sea este de aquí o el largo cualquiera de los dos va a funcionar igual de hecho hagámoslo con el largo ok me vengo acá y lo sustituyo este es el largo y ahora quiero que diga como título va a decir algo así como cursos libres cursos libres uned voy a dejar todo en minúscula todo todo la url cursos libres uned inclusive podría dejar algo más pequeños como simplemente cursos pero estoy seguro que solamente cursos ya está tomado por alguien entonces no me lo va a permitir veamos sólo cursos clic dice alias disponible podría agregarle algo así como cursos 2021 y es probable que existe disponible o cursos libres uned y ese es fijo que está libre veamos muy bien este está disponible ahora mi dirección es tinnyurl.com slash cursos libres uned en vez de toda esta inclusive podemos probarlo nada más venimos aquí y escribimos tinnyurl.com cursos libres uned uned le doy enter y de inmediato me dirige al formulario ven cómo funciona esto es súper útil ahora yo podré venir y hacer una publicación información en cualquier en facebook en google o inclusive escribirlo en la pizarra y escribir cursos tinnyurl.com cursos libres uned y la gente entra en mi caso particular yo hago el examen de diagnóstico a principio de año siempre en línea y lo que yo hago es copiar en la pizarra y lo que yo hago es copiar en la pizarra y le digo a los alumnos muchachos entren a esta página http ttp s slash slash tinnyurl.com slash diagnóstico física yo sé que en ese diagnóstico vamos a ver aquí le le metí una y demás es diagnóstico física y no va a entrar ok aquí está esta es la prueba de el 2020 yo sé que ellos entran así vea que yo escribí en la pizarra la corta y esto le redirige a la larga como es que también se puede usar por ejemplo si usted quiere usar esta herramienta de acortar links de tener links digamos con su número de teléfono acá y esto le crea un link entonces usted agarra y este es el link que usted podrá compartir con las personas en internet para decirles mire sólo de clic a este link y de inmediato va a entrar a mi whatsapp copia este link se viene a tinnyurl.com bueno vamos a refrescar aquí mete ese link largo y aquí escribe carlos reyes por ejemplo le da hacer pequeño y de inmediato se lo va a cortar en mi caso yo eso hice y ahora cada vez que hago una publicación de algo que tengo en venta por ejemplo esto que yo lo tengo en venta bueno tenía yo le agregué whatsapp directo tinnyurl.com slash rashid Herrera ya tiene sentido cada vez que yo necesito que alguien tenga mi whatsapp directo yo escribo esto y las personas nada más le dan clic ahí de aquí abrir y de inmediato se va a escribirme un link un comentario sin necesidad de tenerme dentro de sus contactos así es que podemos usar esta herramienta que es fuertísima para acortar urls y vieras que útil es para un montón de urls largas que uno tiene que compartir con las personas puede convertirlas en url corta y con sentido bien espero que les hagan provecho